Enseñarme todos los días a ser mejor. Se filtran los motivos por los que Tini Stoessel terminó su relación con Rodrigo de Paul. Así como lo escuchas, y es que desde que se dio a conocer el romance entre estos dos el año pasado, las críticas no se hicieron esperar, ya que apuntaban a que Tini Stoessel había sido la tercera en discordia, terminando la relación que el futbolista tenía con la madre de sus hijos, Camila Holmes. Con el pasar de los meses, las cosas no mejoraron y Tini siempre fue criticada. Y ahora que ha terminado su relación, el periodista argentino Pepe Ochoa ha revelado qué fue lo que realmente sucedió, confesando que fueron precisamente todos esos comentarios negativos los que finalmente terminaron afectando la relación. Al respecto, dijo que Tini jamás quería ser vista como una persona que metía cuernos, que trataba mal a los hijos de Rodrigo o que simplemente no era una buena novia. Y aunque como ella lo dijo en su comunicado, no había terceras personas ni una mala relación entre ellos, Tini al parecer ya no aguantó las críticas, motivo por el cual se separó del futbolista.